El América presentó la plantilla de jugadores que afrontará la Liga 2017. Los rojos regresarán a la categoría A este sábado recibiendo a Río Negro Águilas. Con la presentación de la nómina 2017, los 25 jugadores americanos viven la antesala de su regreso a la A. Sí, muy motivado, es una presentación muy bonita, nos da mucho ánimo para enfrentar a todo lo que se viene. Luego de la noche de pasarela, la ilusión es conseguir este sábado su primera alegría contra Río Negro. Lo que conocemos del profe Otero, cómo plantea sus equipos, las individualidades que tiene, pero yo creo que más que la información del rival es lo que nosotros podamos hacer y yo creo que el equipo está muy bien. A 24 horas del retorno oficial a la Liga, esperan contar con un masivo respaldo de su fanaticada. Ahora después de cinco años de no estar en la A y ya de volver, seguramente el hincha va a querer estar en ese momento. El sábado a las 5 de la tarde, América hará oficial su retorno a la A, frente a Río Negro Águilas.